Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta de ser un día más aquí con vosotros y en el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título del vídeo, os vengo a comentar mi experiencia sobre cuando vayáis a elegir un viaje, si elegir crucero o elegir circuito, ¿vale? Antes que nada te invito a que dejes abajo un comentario sobre si has hecho algún crucero, algún circuito de los que te voy a comentar y me digas que es lo que más te gusta a ti, lo que más prefieres, si estás de acuerdo conmigo de lo que vaya a decir este vídeo y todo eso que si no estás suscrito al canal te vais a suscribir porque es súper gratis y que le des un like al final del vídeo si te ha gustado así que para no enrollarme mucho más te dejo en el vídeo, espero que te guste Vale, pues como os he dicho os voy a hablar de las ventajas y los inconvenientes que tiene elegir tanto un crucero como un circuito, ¿vale? Todo es bajo mi propia experiencia y lo he comentado con mi madre de decirle, mamá, a ver, ¿qué pondrías tú aquí para comentarle a esta gente que de ventajas e inconvenientes que tiene cada tipo de modalidad de viaje Entonces que sepáis que es todo bajo nuestra propia experiencia de los viajes que hemos realizado y de todo esto Os voy a empezar comentando que yo he hecho el crucero por las islas griegas, por los fiordos noruegos, por el mar báltico Y me falta uno, islas griegas, mar báltico, fiordos noruegos y no me acuerdo de más Si he hecho alguno más os lo pongo por aquí y si no pues pondré, no he hecho nada Vale, y luego sobre circuitos, ¿vale? Circuitos hemos hecho varios, hemos hecho el de Praga, Viena y Budapest Este último de este año que hemos ido por los encantos del Tirol y Baviera También hemos hecho el de Alemania, Alsacia y Selva Negra Y ya estaría, ¿vale? Entonces, hemos hecho varios viajes en cada modalidad, tanto crucero como circuito Y lo que voy a hacer, pues eso, va a ser comentaros nuestras opiniones Qué es mejor, qué es peor, qué tiene de ventajas uno, de inconvenientes y compararlos básicamente Lo primero, voy a ir hablando sobre temas y voy a compararlo tanto en el crucero como en el circuito, ¿vale? Lo primero que voy a hablar va a ser sobre las maletas Las maletas, en un crucero, en el momento en el que vas al avión Te olvidas de las maletas hasta que no llegas al camarote En el camarote deshaces la maleta y ya la tienes deshecha para todos los días Tienes esa comodidad, ¿vale? Luego, en el circuito, pues tienes que estar pendiente de toda la maleta Y en este tipo de circuitos de los que vas cambiando de una ciudad a otra De dos a tres días o de un día para otro, ¿vale? Pues es un poco más coñazo porque tienes que estar como Haz maleta, deshaz maleta, haz maleta, deshaz maleta Maleta al autobús, maleta al nuevo hotel Me quedo un día en el hotel, tengo que sacar solo lo... Para el día siguiente porque luego tengo que volver al autobús para dejar la maleta Y es un poco caos y es lo que menos nos gusta de los circuitos Que tienes que estar con la maleta ni deshecha ni hecha Y tienes que estar siempre haciendo y deshaciendo El siguiente tema que voy a tratar son las comidas Las comidas en el crucero, ¿vale? Tienes infinidad de sitios para comer Hay muchísimos restaurantes, muchísima variedad de comida, ¿vale? Bueno, muchísima variedad, es un buffet libre Y ahí pues tú comes lo que quieras, más o menos pues depende del barco Depende de la naviera también Pues por ejemplo el último que hicimos en el MSC al ser un barco italiano Pizza, pasta y este tipo de comida italiana había todos los días Y la verdad que bastante bueno Y luego pues había muchísimos restaurantes que son a la carta Que son de comida rápida, o sea, tienes de todo De todo, ¿vale? O sea que la comida súper bien en el crucero Comida en el circuito Os voy a contar nuestra experiencia Hemos ido tanto en pensión completa como en media pensión En pensión completa te entran todas las comidas Desayuno, comidas y cenas, ¿vale? El problema, cuando hemos estado por ejemplo La última vez que fuimos a Frankfurt, Estrasburgo y tal Cogimos pensión completa y teníamos todas las comidas que nos entraban Entonces, el desayuno es en el hotel, suele ser buffet libre Las comidas suelen ser, con la excursión que realices ese día Pues te llevan a comer todo el grupo Y luego la cena suele ser en el hotel también de buffet Daros cuenta que es un grupo como de 30 personas En el que tienen que meter en un restaurante típico Para comer comida típica del sitio Entonces, claro, cuando vas a Frankfurt, cuando vas a Alemania A hacer un circuito de estos Pues te hinchas a comer salchichas A comer chucrut A... a cruchut O como... chucrut no Creo que sí Entonces, es comida típica del sitio ¿Vale? Este año hemos decidido coger pensión Media pensión ¿Por qué? Porque mira, cuando estuvimos en Frankfurt, Estrasburgo, no sé qué, no sé cuántas Allí era típico el pato ¿Vale? Mi hermano y yo, ni mi padre ni mi madre, comemos pato Entonces, mi padre y mi madre, pues le ponen un muslito de pato y se lo comen Aunque no les hacía nada de gracia Pues te ponen una crema de algo Mi hermano ni yo comemos Mi padre tampoco come purés ni cremas Entonces, como allí es todo como súper crema Pato, pata, no sé qué, no sé cuántas Comida típica de aquí, no sé cuántas Y somos muy especialitos con la comida Pues qué pasa Que mi hermano y yo O nos hinchábamos en el desayuno O luego, pues moríamos de hambre Porque no nos gustaba nada También es verdad que sí Que somos muy especialitos Porque, pues, la comida no es que esté mala Pero... Pero no Vale Entonces, lo que hemos hecho este año En el circuito que hemos hecho por el Tirol y Baviera Ha sido coger media pensión Que teníamos Desayuno en el buffet del hotel Cena en el hotel También de buffet Y aún así O te toca un hotel buenísimo Que tiene un buffet de todo Y tienes de mucha variedad O en este tipo de circuitos La mayoría de los hoteles Tienen como dos opciones de primero Dos opciones de segundo Si te gusta bien y si no, pues nada Y siempre hay ensalada Pero claro Por ejemplo Yo sí como ensalada Pero mi hermano no come ensalada Y muchas veces ha sido como Y que como yo hoy Sabes lo que ceno yo hoy Entonces, bueno Este año hemos cogido media pensión Y la cena la teníamos en el hotel Nos apañábamos tal Pero las comidas En vez de tenerlas contratadas Con la excursión que cogíamos ese día Comíamos a nuestro aire O sea, el primer día De este circuito que hemos realizado El último De Encantos del Tirol y Baviera Comimos pizza Otro día comimos También codillo O sea que Puedes ir tú a los restaurantes que quieras Pero te pides tú lo que quieras ¿Vale? Luego también se quejan muchos De que son grupos muy grandes Siempre te ponen como lo mismo Han estado comiendo varios días Pues eso Salchichas Porque estás en Alemania Codillo Y no es lo mismo Un codillo que te pongan En una excursión En un restaurante A un grupo Que te vayas tú Cuatro personas A un restaurante Pidas un codillo O unas salchichas No van a tener nada de diferencia Entonces Pues nos hemos sentido Mucho más libres No hemos calculado Si se ahorra más o menos Pero Pues hemos estado más a gusto La verdad El siguiente tema que voy a hablar Va a ser de las visitas Las visitas a las ciudades ¿Vale? En el crucero Sentimos que La visita a la ciudad Es como muy rápido Y está como La gente muy aglomerada Porque los barcos Los diferentes barcos Suelen llegar a las ciudades Pues más o menos A la misma hora Se juntan Tropecientas personas De todas las navieras De todas las excursiones Y estás como un poco Todo ahí Venga Amgollón Venga Todos a la excursión Todos están No sé qué No sé cuántas Entonces es como Menos tal Y no tienes tiempo De disfrutar la ciudad Tanto de día Como de noche Por ejemplo Porque el barco sale Suelen salir Como 5 o 6 de la tarde 4 o 5 o 6 Entonces a esa hora Ya tienes que haber Vuelto de la excursión Que hayas contratado O si vas por tu cuenta Pues que sepas Que tienes que estar A esa hora Todos a bordo Entonces Pues es como más Venga Verlo todo un poco rápido Y tal Y no tienes tanto tiempo libre Luego En el circuito ¿Qué pasa? Que yo he sentido Sinceramente Mi madre no Pero yo he sentido Que no hay esa aglomeración De gente Aunque son ciudades Pues que visitan Mucha gente Sobre todo en verano Pero No hay tanta Esa aglomeración De venga Todos los cruceros Todas las navieras Al mismo sitio A ver Los mismos monumentos Las mismas iglesias He sentido Como que hay Menos gente ¿Vale? Y mucho más tiempo libre De disfrutar la ciudad De estar un poco más Para allá Para acá Y más libres Lo que pasa Que por ejemplo Este año Al ser En el Tirol Y Baviera Pues nos tocó En un pueblo Que claro Ahí no había O sea No había nadie Es que era un pueblo De estos Que daba miedo O sea No había nada En el pueblo Y pues No podías disfrutar Por las tardes Porque directamente Íbamos a la piscina Del hotel Y cenábamos Y luego Pues nos quedábamos En el hotel Jugando a un villar O tal Porque no había Más que hacer Por allí ¿Vale? Pero por ejemplo Cuando estuvimos En Estrasburgo Pues tenías Toda la noche Libre Toda la tarde Libre Para dar vueltas Para visitar Por aquí Visitar por allá La ciudad de noche Praga Me acuerdo El puente de Praga De noche Precioso ¿Sabes? Entonces pues Eso si por ejemplo Lo haces en crucero No lo puedes hacer Porque el crucero Por la noche Está navegando Entonces Pues Mezcla de todo En cuanto a las excursiones Ya os acabo de comentar Siento Bajo mi experiencia Que en los cruceros Está como súper abarrotado Todo lo que vayas a visitar ¿Vale? Y en Los circuitos Pues es como Un poco Más libre Porque tienes Mucho más tiempo libre Más libertad De ir para allá Ir para acá En los cruceros Como va todo tan planificado Y no puedes Estar No puedes olvidarte De la hora Porque el barco Se marcha Y te deja en tierra ¿Vale? Pues tienes que estar Como venga Vemos esto Pero tenemos que volver Al barco hasta ahora Entonces estar pendientes El camino hasta el puerto No sé qué No sé qué ¿Sabes? Y en las excursiones De circuito Pues vas en grupo Y te hacen una visita Tal Y luego Siempre tienes tiempo libre En las visitas Siempre sabéis Que hay dos tipos De visitas O de excursiones Que son Tanto las panorámicas Como recorrer La ciudad a pie Las panorámicas Sentimos que no nos gustan Nada Porque vas en el autocar La guía te va hablando Con el sueño Que te has levantado A las Súper pronto de la mañana ¿Vale? Y la guía Porque Carlos primero Porque Carlos quinto Porque no sé qué De Austria No sé qué No sé cuántas Tú desconectas Y solo conectas Porque Mirad el estadio De no sé qué Mirad lo otro Y pues no te da tiempo A pararte A hacer fotos Hay en algunas Panorámicas En algunas excursiones Panorámicas Que vas Te van contando Tal Te paras Bajas una Haces una foto Te subes Vas en el autobús Te paras Así A nosotros Nos gustan mucho más Las excursiones De visitar la ciudad A pie Porque no tienen Nada de comparación Y por último El tema que voy a tratar Tanto en uno Como en otro Es el precio ¿Vale? Quieras o no Es lo mismo ¿Vale? Porque al final Vas A ver Varias ciudades En un mismo viaje ¿Vale? En uno vas en barco En otro te desplazas En autocar Y claro El crucero Es mucho más caro Que el circuito Al final Vas a ver lo mismo Y luego también Tienes que pensar Cuando vayas a elegir Uno u otro ¿Qué es lo que prima? O sea ¿Qué es lo que más te importa? Si la comodidad O si vas a ir de pateo Que te da igual Estar cambiando Cada dos noches De hotel O tal En el crucero Tienes Todo y más O sea Tienes todo y más Y tú ves La ciudad por el día Luego llegas Te duchas Te vas a cenar Te vas a la discoteca No sé qué Más VIP Y luego En el este En el circuito Es como Veo la ciudad Como Mediendo Ceno Esa misma noche Igual Tienes que volver a hacer la maleta Porque al día siguiente Vas en el autocar Hasta otra ciudad Y tal No sé qué Es como más trote Más estar activo Más tal Y en el otro Es como más de señoritos Entonces claro Pues La diferencia de precio Aún no tienen nada que ver Ir En crucero Aunque vayas a ver Las mismas ciudades Praga Bien hay Budapest En crucero O Praga Bien hay Budapest En circuito Claro Tú ves la misma ciudad Pero El recorrido Es como Hola Buenos días Y Por favor Sabes Más o menos así Entonces el crucero Es mucho más caro Pero Es mucho más cómodo Luego por último Quiero comentaros Cómo solemos Reservar nosotros Nuestras vacaciones Que nosotros Los circuitos Siempre Creo que Creo que Todos Los hemos reservado A través de Nautalia Los circuitos Siempre por Nautalia Viajes No es ningún tipo De colaboración Ojalá Nautalia Me podéis llevar A donde queráis Que seguro que A mi madre La encanta Entonces Claro Pues sí Siempre lo hemos reservado Con Nautalia No hemos tenido Ningún problema Con ellos Simplemente Pues Lo que os digo En pensión completa A veces nos quejábamos De decir No hay más opciones O sea ¿Qué hacemos? No morimos de hambre Y luego también Aunque estés en Media pensión Muchas veces La comida es escasa La comida es escasa No escasa Sino decir Más opciones Joder No sé Que es un hotel Sabes Que no te estás metiendo En la casa Del señor Del pueblo Que estás en un hotel Que sí Que no son los hoteles Típicos de allí Y tal Pero Joder No puedes poner Cuatro platos Para elegir Para elegir Y luego siempre También una pega Que es Que como vas en grupo Pues en el hotel Te reservan La parte del grupo Tienes X mesas ¿Vale? Entonces Si vas a una familia De cuatro Lo lógico es Que desayunos Comidas y cenas Las comas Iguales Porque yo allí He ido con mi familia Y no me tengo Por qué Sentar A cenar Con Pues el que es muy majo Que es un jubilado Que viene a este Tal No Yo me tengo que sentar Con mi familia Entonces claro Si hay una mesa De diez personas Y se van sentando Pues Unos que son dos Otros que son tres Le hagan un espacio libre Este Que es uno solitario Van dos Van no sé qué Y luego no hay espacio Por ejemplo Para cuatro Hombre A ver Si sois un grupo de diez Pues chico Te aguantas Te aguantas O que te reserven Una mesa para ti De diez Pero Que tener Que estar separándonos A mí es que eso Me pone enfermo Y la verdad Que no me gusta nada Pero por lo demás Nautalia Siempre nos ha Encantado los viajes Con ellos Y creo que Eso Que todos los hemos reservado Con ellos Los circuitos Y luego los cruceros Los hemos reservado Tanto por rumbo Por la página de rumbo Como por Directamente a través De la naviera Entonces pues Las veces Todas las veces Nos ha ido genial Lo único Estar pendientes Del camarote De que os pille Bien el camarote Que sea el que pedís Que si lo reserváis Antes podéis elegir Al final pues Os tocará los de abajo Y todo Que tenéis el ojo De buey Y punto final Entonces claro Luego ahí también Varía el precio No es lo mismo Un camarote Con ojo de buey Que un camarote Con balcón Tanto interior Como exterior Entonces El precio Amigos Y luego Una cosa Que me gustaría Contaros Es las excursiones En los cruceros Las hemos reservado Siempre Por Excursiones Para cruceros Es una página Que se llama así Nunca creo Creo que nunca Las hemos reservado A través de la naviera ¿Por qué? Porque es la misma excursión Y es Ocho veces más cara Diez veces No Diez veces Igual me estoy flipando Pero Una exageración Que dices Pero chico ¿Dónde vas? O sea que estamos Ya pagando un pastizal Aquí en el crucero No me engañes ¿Sabes? No me engañes Entonces bueno Pues nada Lo único Lo único Me iba a despedir el vídeo Pero no Imagínate que estás En una excursión A través de la naviera La naviera Tiene que esperar A todas las personas Que han ido Con su excursión Ahora tú te coges Vas en excursiones Para cruceros Y Pues Le pasa algo Al autobús De tu excursión Pueden llamar Oye tal Que no sé qué Un grupo De no sé cuántas personas Cinco minutos Esperadnos No sé qué No sé cuántas Pero ahora Te coges tú Una excursión por libre Y Pasad lo que sea Que puede pasar No llegas a la hora Y el barco Te deja El barco te deja Y tú Ese es el mayor miedo Que tenemos siempre Pero bueno Nunca nos ha pasado nada Y la verdad que Siempre hay excursiones Para cruceros Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido No sé si compartís algo conmigo Si os hubiera gustado Que hubiera tratado Algún otro tema Si es cualquier cosa Sabéis que yo tengo la experiencia Las dos modalidades De viaje Entonces Me preguntáis lo que sea Y yo os contesto Tranquilamente Y nada Un besito enorme Y hasta el próximo vídeo ¡Mua!